Llegando aquí a al desierto aquí de Tepetlaustoc Ahí vamos caminando para ir a que nos inviten el cafecito con el compa Jiménez A ver miren en esa torre está llena de ahora sí que hay pájaros en el alambre Y hay bastantes pájaros en el alambre Y eso que llevan miles de voltios Y ahí hay bastante paja opaca de cebada para los toros Que son lugares donde se dedican a los toros de engorda Cambiamos radicalmente de lugares muy verdes llenos de vegetación Y con un buen clima calientito a un lugar árido y con bastante frío Aquí el frío quema hasta los huesos Y en la tarde Pues el frío este Se quita al rato se quita pero empieza el calor Y casi quema la piel Más bien la quema Parece que está uno rostizándose Así es aquí miren Este es por uno de los motivos que ando buscando un lugar donde vivir Que sea más verde Porque aquí Pues si hay árboles de pirul son los que dan sombra Ahí pues los nopales Y los magueyes Este árbol se llama palo dulce Y se ocupa para los que Están mal de los riñones Aquí ya terminaron de raspar ese Ahí dio Y además quedan Tres pencas Y allá va un avión Así son así Aquí así son los terrenos Y allá van los muchachillos Saludos Saludos a la cámara Ahí va otro avión Aquí es por donde Va la ruta Porque estamos cerca del aeropuerto Pues ya este Este es un video cortito nada más Para que Se den una idea Pues de De cómo es la vegetación de este lugar Esos árboles aguantan bastante la sequía Pues los nopales igual Son los nopales Aguantan mucho Aquí este Las hormiguitas igual tienen que aguantar La sequía Y aparte Los rayos del sol Que son fuertísimos Este es un guisache Un guisache Y aquel es un árbol de peul Allá está otro Al que tiene Ese árbol es un árbol hembra Este de acá es un árbol macho El árbol macho da flor Y el árbol hembra da flor Y aparte da semillas Y así es Aquí es muy árido Es muy árido Y este Pues a mí me gusta el agua Y la vegetación Claro que Todo lugar tiene su propia belleza Pero Pues yo no se la encuentro No la encuentro mucho Su belleza Donde hay plantas y flores Y esas cosas Verdes Si Si encuentro la belleza más rápido Pero donde no Donde no hay este Plantitas con flores Me cuesta trabajo Encontrar la belleza Ya por ahí se vienen Los marranitos Cirulais Y pues aquí nos despedimos Con la vista De este cerrito Que está allá Pues así está Estamos aquí Con el amigo Isai Este Algún saludo Que le mande A sus camaradas Que tenga No sé En Estados Unidos Aquí en México Un saludo a todos Buena viura Y A seguir sus Y allá los de Mazatepec Un saludo a Mazatepec Bueno Allá los esperamos He visto videos Y se ve muy bonito Y hay que Dar la vuelta Bueno Pues vamos a seguir Mereciendo aquí Nuestros alimentos Ya vamos con el guisadito Ahorita viene para acá También vende paletas Ay también vende paletas Esas son las artesanales Va Sí Mere estas son las artesanales Que hacen Ay si mire De crema Con que Fresas con Fresas Son rellenas De mamey Fresas Esas traen bastante fruta Va Fresas con crema Rellena De calcito Pues ahorita Después de merecer Va a ser nuestro postre Más que nada Por Jade Que es la que le gusta mucho A ver Algún saludo Saludos para todas Las gentes bonitas De Mazatepec Y de todo De todo El mundo Gracias y gracias Por estos alimentos Tan ricos Que los prepara Con esa actitud Con alegría Así como nos recibe Que bonito es esto Así sienten las personas A gusto Venir Venir y comer Dense su vuelta Por acá Y aquí son los Los cuadritos Que hay por aquí Miren